Otra herramienta interesante que incorporó Mindray en casi todos los equipos de su línea es el iZoom. El iZoom, a diferencia del zoom convencional, lo que utiliza es la pantalla completa para visualizar la imagen ecográfica. Va quitando la información adicional, dejándonos únicamente la pantalla ecográfica. Entonces vemos cómo va quitando aquellos datos innecesarios, dejándonos sólo con lo que es importante. Esto es interesante porque funcionan todos los modos, inclusive con el 4D. Todos los estudios que realizamos van a parar a la base de datos de pacientes del equipo. ¿Cómo accedemos a la misma? Desde la tecla de ingresar paciente tenemos acá una opción iStation para acceder a la estación. Y si no, en el caso de que recién encendamos el equipo y nos encontremos en la pantalla inicial, desde el teclado tenemos también en la tecla F2 la opción de ingresar a la base de datos. Esta es la base de datos típica de Mindray, donde encontramos toda la lista de pacientes ordenados por su ID o por su nombre. Podemos nosotros seleccionar el criterio de orden. Podemos buscarlo por palabra clave, en este caso por nombre podríamos buscarlo. Y entonces a los pacientes o estudios almacenados podemos volver a explorarlos. Simplemente con acercarnos se nos despliega un menú de opciones que nos permite revisión de imágenes, acceder a información del paciente, el informe, eliminar dicho examen, copia de seguridad que es un backup. El backup se lleva a cabo con los datos crudos, no son visibles en otro equipo o en una computadora. Enviar examen sí es la forma de exportar los datos para que sean visibles. Por ejemplo, podemos enviar a la unidad de CD, podemos enviar e inscribir las imágenes de este reporte o enviarlo a una carpeta compartida en una PC. En este caso, por ejemplo, podríamos exportar los datos a una PC en formato JPG y AVI. JPG para las imágenes, AVI para los videos. Exportar el reporte en dos formatos, PDF y RTF. RTF nos permite editarlo en cualquier editor de texto de la familia Office. Y en el caso de que conectemos un pendrive, también aparecería el dispositivo extraíble aquí. Podríamos exportar los datos del paciente con todas sus imágenes e informe al pendrive. Por último, podemos exportar los datos pero sin la información del paciente para una presentación, por ejemplo. Y aquí al final vemos activar examen. Activar examen aparece en este paciente porque fue el que realizamos recién y pasaron menos de 24 horas desde el inicio del estudio. A diferencia de ese paciente, si vemos pacientes realizados con anterioridad, ya después de las 24 horas no podemos activar el examen. ¿Qué significa que no podemos activarlo? Es que no podemos realizar mediciones que sean almacenadas dentro de la misma sesión del estudio. Pero si podemos revisar todas sus imágenes, por ejemplo, este paciente que está almacenado. Vamos a poder revisar todas las imágenes. Podemos seleccionar la imagen en cuestión. Podemos volver a medir sobre una imagen guardada. Y podemos volver a almacenar esa foto. Con la diferencia que estas modificaciones que hagamos se van a guardar con la fecha actual al finalizar el examen. Es así como nos permite trabajar sobre un paciente ya almacenado. También podemos acceder desde el pie de la pantalla donde previsualizamos las imágenes guardadas del paciente. Acá, por ejemplo, podemos ver el video. Si hago doble clic en Set, activo nuevamente el examen y puedo rever el CineLoop de este paciente. También accedo otra vez a la tecla Review y puedo ver todas las imágenes de ese paciente. La posibilidad de posprocesamiento es enorme en el equipo. Nos ofrece una gran variedad de herramientas. Es más, podemos ver que sobre un CineLoop guardado podemos ajustar la línea de base. Podemos volver a analizar en pantalla dividida. Modificar mapas de color. Modificar mapas de color. Y demás variables asociadas a la imagen almacenada. Además de las teclas de modos, en la zona izquierda del panel también encontramos teclas para insertar anotaciones de texto. Por ejemplo, sobre la imagen frisada, presionamos texto y tenemos la posibilidad de ingresar texto a la pantalla. O también ingresar textos predefinidos al desplegar el menú. También haciendo clic con Set sobre el texto en cuestión, podemos desplazarlo y ubicarlo donde queramos. Debajo de la tecla Texto tenemos la tecla Clear. Clear va a eliminar de a una las últimas anotaciones que hayamos hecho. También va a eliminar, en el caso de que hagamos mediciones con un caliper, por ejemplo, voy a agregar tres calipers. Va a eliminar las mediciones con caliper. Y también a la derecha de Clear encontramos las marcas corporales, marcas o referencias corporales. Girando la perilla vemos que podemos seleccionar la referencia corporal y ubicarla al pie de la imagen. Por último y debajo de referencias corporales tenemos el cursor. El cursor que nos permite activar el mouse en la pantalla. ¿Para qué quisiéramos activar el mouse en la pantalla? Para acceder a las mismas herramientas que accedemos con las perillas al pie de la pantalla. Podríamos acercarnos a las distintas opciones. Pero sobre todo para acceder a estas herramientas que son las opcionales o adicionales del equipo. En este caso, como estoy trabajando con el transductor lineal, la única herramienta activa es el Power Angio o el Doppler. Donde ustedes pueden ver que activo el Power Angio en lugar de ser Doppler Color. Si presiono Doppler Color, veo Doppler Color, pero con cursor accedo al Power Angio. Así como es esa herramienta, tenemos herramientas de 3D, 4D para obstetricia, vista panorámica, Doppler tisular para cardiología, Doppler continuo en cardiología y modo M anatómico para cardiología también. Todas estas herramientas al pie de la pantalla se acceden mediante la tecla cursor o configurando alguna de esas funciones en las distintas teclas configurables que ofrece el equipo. Que son F4, F5, F6 y P1. Son las teclas que podemos configurar y asignarle funciones avanzadas. Por último, para terminar el examen, una vez que realizamos todo el estudio, tenemos una instancia en la que podemos revisar, rever las imágenes almacenadas. Si nos interesa, podemos ingresar otra vez a un CineLoop almacenado, trabajar sobre el mismo, acceder a las mediciones sobre el mismo. Y si terminamos la etapa de revisión, para asegurarnos que los datos queden guardados, presionando la tecla en examen, nos va a preguntar si estamos seguros y ahí finalizaríamos el estudio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!